Donde nos llevó la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar de nací Que sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más Que sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Sal y donde me recreo Oh, ah, 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 ah Gracias.